Y bueno, eso es todo, ¿no? Muy bien, sí, por ahora. ¿No hacemos más predicciones? Sí, claro, claro, eso iba a decir. Sí, hombre, voy a participar yo. Predicciones, temporada 2023. ¿Qué hay que hacer? ¿Piloto o equipo? Vamos a empezar por equipo. ¿Galador? Vamos a empezar por equipo. Constructores. Empezar, empezar. ¿Quieres empezar tú? Bueno, empiezo yo. Yo digo Ferrari. ¿Qué? Ferrari va a ganar el Campeonato de Constructores de 2023. Eres un flipado. Ferrari no, me hace conciencia. Va a haber sorpresas. Sí, cosas. Lo va a ganar Red Bull. ¿No te mojas? No, porque en esta forma hace una cantidad escandalosa de puntos. Es que da igual el coche que le ponga. Y luego Checo te va en la escala, muchos puntos. Sí, sí, sí. Muchos puntos, muchos podios. Mercedes y Van Plain, yo creo que hay papel hostias. Así que los descarto. Yo creo que van a estar los tres muy igualados. O sea, los tres punteros, Ferrari, Mercedes y Red Bull. Van a estar luchándose el Mundial a muerte como nunca antes hemos visto. Como en los 2012. Como en los 2012. Y todavía había otro equipo, que era Lotus. Y que esperamos que se revite la historia de Aston Martin. Madre mía. Qué mijo hay cosas. Ojos. ¿Te imaginas? Ojalá haya cuatro o cinco equipos con el Mundial. O sea, sería increíble. Sinceramente... Yo estoy con él me acuerdo contigo. Red Bull. ¿En serio? Red Bull. A fuego. Caramba. Red Bull. Red Bull. ¿Por qué te la das? O Mercedes. Mercedes también me gusta. Tiene un mucho juego. Puede ser, puede ser. Yo, claro, a los tres de siempre muy por encima del resto. ¿A Red Bull, no? A los tres de siempre, he dicho. Ah, vale, vale. Sí. Y... Y al que más por encima veo es a Red Bull. Sinceramente. Bueno, bueno. Pero bueno, oye, espero que no. Espero que no y ojalá que no. Ojalá a Aston Martin de la sorpresa. Ojalá Mercedes la haré, sobre todo. No, Mercedes no, joder. Bueno, si la da Mercedes, implicará que Aston Martin también puede darla. Claro. En sí, a ver. Puede ser, pero tampoco Mercedes ni por qué. ¿Qué es Mercedes con un coche competitivo para que Russell gane a Hamilton? Directamente. Yo creo que Hamilton va a ganar a Russell. ¿Es que tú? Pero Hamilton... Hamilton es mucho Hamilton. Hamilton es como es... Y si le pones un coche bueno, yo creo que va a comerse a... Pero Russell es un pilotazo también, ¿eh? También, también. No, no va a comerse, pero le va a ganar. Russell, escucha, Russell también te voy a decir yo. Russell este año ha tenido un montón de incidentes y ha salido beneficiado en todos. Sí, sí, ha tenido mucha suerte. Sí, pero también ha tenido actuaciones brillantes, ha tenido unas defensas increíbles y... Bueno. Bueno, vamos con el de pilotos. ¿Pilotos? ¿Empezamos ahora por ahí? Venga, eh... Yo es que creo que va a ganar Max otra vez. Max Verstappen. Max Verstappen. La ganan tercero, se quito. Sí, yo también. Yo voy a decir una cosa. Todo el mundo ha hablado de Verstappen, o sea que yo... Ya sé lo que voy a decir esto. Yo os voy a poner el contexto. Hace bastantes años hubo un 7 de escampo del mundo que era Sumakers, luego Hamilton, luego dos años, un tío con 24 años que ganó dos títulos, Ferra Mogoso, ahora Max Verstappen, y en 2007 lo ganó Ferra. Yo estoy ilusionado. Y para mí, el campeón va a ser Charles Leclerc. Yo estaba también por decir Leclerc, pero... No te lo crees eso, por ahí. Pero... No te lo crees eso. Pero es ingenio, que si no, tengo que pagar. Vamos. El Mundial de 2023 de Fórmula 1 lo va a ganar... ¡Fernando Alonso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Sí, sí, venga. ¡Me remó! ¿Vos te has echado un canulto, chaval? Que no, que no. Vale, ahora en serio, o sea... No creo que Alonso gane el Mundial. Ojalá gane una carrera, que sería increíble. Sí. Va a ser en circunstancias locas. Pero yo también apuesto por Leclerc. Sí, sí. ¿Sí? Sí, porque Sainz... O sea, le veo un buen piloto. Pero es que Leclerc tiene esa calidad, esa... No sé, tiene algo, tío, que dices. Joder, es diferente. Para mí tiene, por decirlo así, talento, Montesquist, tiene mejor que Max. Eso es. Lo que pasa es que Max es un animal. ¡Uff! Talento natural están ahí, vaya ahí. Ahí, ahí, eh. Yo creo que por Talento natural el que más tiene es Fernando Alonso. Sí. Pero bueno, están ahí a lo que más tiene es Fernando Alonso, eh. No se puede comparar siquiera. Fernando ha ganado dos títulos, Leclerc todavía no ha hecho nada. Ya. Bueno, ya veremos, ya veremos. Ojalá ganar el Leclerc, eh. Que me jodería mucho, pero no sé. Ponganar un poco por Verstappen, eh. Una, aunque igual en un uno contra uno de Leclerc, Verstappen voy con Verstappen. Es que Verstappen me gusta mucho, la verdad. Yo iría por el Leclerc por cambiar un poco. Sí, también, por cambiar. O sea, cualquiera de los dos me serviría. Siempre, siempre que haya batalla. Sí, eso es. Yo iría por el Leclerc.